Hola, ¿cómo están todos? Les habla su compa El Matute. A continuación van a ver la opinión de mi compadre Cinefilitis. El compadre Samosh pronto les va a mandar su opinión también. Y si no, pues vamos a estar todos ya, o espero ya los tres, en la jornada número 7 en este partido del clásico joven América en contra de Cruz Azul. Saludos a mi compadre Samosh. Saludos a toda la banda. Entonces, aquí está a continuación las opiniones de Cinefilitis y de su servilleta, El Matute. A continuación. Saludos a todos. Que bueno, aunque estén jugando de la chingada, Todos Mons es el equipo al que apoyamos. Una vez más, en América como local, enfrentamos compromiso. Estados contra los Esmeraldas y León. Y bueno, el resultado catastrófico de empate a uno, que por si es así, a través de la América, es quien tiene que salvar el empate. Estas cosas son, este... Estas cosas son, este... No sé cómo decir, un equipo, como es el América, con toda esa historia, con toda esa mística, en su casa... en su casa... Tiene que remontar. Cuatro un equipo como los Esmeraldas y León, o los Panzas vs. León. Realmente, dentro del partido de la América, se fue encima de León y dominaba de algún modo el partido. Dejo de algún modo, porque en el grupo no gana el que toca más el balón, sino el que anota los goles. Tampoco va en el que domina los partidos, sino el que hace las anotaciones. Y la América ha jugado... para no perder prácticamente. Porque a pesar de que dominaban el partido de algún modo, no tuvo... realmente jugadas de peligro. No tuvo jugadas... que pudieran concretarse realmente con una anotación. Alguno que otro tiro, alguna que otra jugada buena. Que casi llegaba a concretar. Y no digamos que es porque León tenga muy buena defensa. Porque tampoco es así. O porque León tenga un plantel superior al de la América. Tampoco es así. En la mesa, la América era superior en cuanto a plantel, en cuanto a nombres. Y en cuanto a los condiciones de locales. Sin embargo, no puede reflejar eso. En el marcador, y el primer tiempo acabaría... igualado a cero goles. En el segundo tiempo, el conjunto de León sería el que se encontraría primero... con la anotación. El americano, con su insulosis de polémica, consiguió su anotación con un penal. Un penal que primero va al VAR a revisar si era penal. Cuando se dice que es penal, lo cobran. El penal parece que no entra el balón. Tienen que revisar una vez más en el VAR la decisión. Y es cuando se da el gol a la equipo de América. Sin embargo, no es en esas circunstancias que la equipo de América debería ganar. El equipo finaliza con el encuentro, perdón, finaliza con la América volcado al ataque con un León que renunció al ataque que solo busca defenderse para aguantar los sumonimientos de embate del equipo de Coapa. Estos partidos del americano son para olvidarse para no hacerles mucha fuerza. Y tampoco para rebuercicarse en que no pierden. Porque hay formas en las que ganas perdiendo y otras en las que el empate es una derrota. Esta es una de esas. La América no está para sacar los empates sufridos que está sacando últimamente. Está para ganar y no para ganar solamente por un gol o por diferencia de uno. Como lo hizo hace poquito también por diferencia de un gol. No. La América está para ganar y para demostrar por qué está ganando el partido. Dominando y anotando gorres. Bueno hasta aquí esta reseña del partido. Porque realmente no tuvo mucho que reseñar un jugador expulsado. La polémica del penal de la América. Y nada. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Acuérdense que yo soy y siempre ser los amigos. sin infinitis. Chau. Hola, ¿cómo están? Todos les habla de nuevo Sí, sí, sí. Su compadre César El Matute. Muchas gracias compadre sin infinitis por tu opinión acerca del empate uno a uno de la jornada número seis América en contra de León. Un partido realmente aburrido. Un partido muy cerrado. Realmente no. Muchas llegadas de la América. Aunque posiblemente estuvo cerca así de la victoria pero no lo logró y pues el América otra vez sigue pues jugando mal en pocas palabras la defensa muy mal un empate agridulce y eso que Quiñones metió el gol de penal un penal realmente polémico porque muchos estaban diciendo que fue un gol fantasma que nunca entró pero ahí se ve la repetición que sí entró así es que para todos esos haters de la América pues mal para ustedes porque sí entró sí entró y fue el gol de Julián Quiñones en el empate en contra de León y ahora se viene en la jornada número siete el clásico joven América en contra del Cruz Azul un partido realmente emocionante en donde la América tiene que seguir mejorando ojalá Jardine haga cambios pues realmente inmediatos y que ponga a los jugadores que están en mejor momento veremos qué pasa pero la América tiene que ganar los siguientes partidos porque se vienen clásicos importantes Cruz Azul y después Chivas imagínense no más partidos realmente complicados y la presión seguirá aumentando a Jardine si no tiene buenos resultados se despide su compa César Matute en Valle de la Antilla Deportiva de mi compadre Ángel Deportes Renoso en donde tiene todo acerca del fútbol mexicano y del fútbol internacional saludos para todos ustedes muchas gracias y nos vemos hasta la próxima chao sí 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 les invito a que chequen la tienda deportiva productos del fútbol mexicano y del fútbol internacional Deportes Reynoso estas son estas son sus redes sociales deportes.reynoso en Snapchat deportes.reynoso en Facebook arroba ángel-omar-reynoso en Instagram y su teléfono es el área 408-706-4933 Deportes Reynoso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!